Humedad, llovista y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar No me pregunten si hace mucho que le espero Un café que ya está frío y hace varios ceniceros Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café Y solo cuento con la compañía de un gato Que al cordón de mis zapatos lo destroza con placer Café, la humedad, billar y reunión Sábado con trampas, que vida funciona Yo solamente necesito agradecerte